Sí, hombre, es terrible, terrible, es muy lamentable. Todos los accidentes son lamentables y máximo cuando tenemos crecimientos de niños, de jóvenes. Como ustedes saben, en este y como en todos los casos en Tamaulipas, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a deslindar perfectamente la Procuraduría y todas las diversas instancias involucradas tienen instrucciones muy claras de que hay que tener muy claro qué pasó. Y bueno, al que tuvo la culpa o a quienes tuvieron la culpa, pues actuar conforme la ley. Pero en principio es muy lamentable el trágico accidente, independientemente de lo que sucedió, el resultado es terrible. Bueno, es que les puedo decir, ojalá y no tengamos nunca otro como este. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.